si estás cansado del encierro pero aún no sabes a dónde puedes ir sin salir de la ciudad y exponerte a la pandemia hoy en carabela tv te presentamos cinco lugares que puedes visitar en quito nayon stream valley es un parque creado para realizar deportes extremos ubicado en la parroquia de nayon a 15 minutos de quito las actividades que puedes encontrar aquí son paintball rappel columbios gigantes y extremos senderismo paseos al aire libre a caballo y camping este parque cuenta con una amplia variedad de actividades y sus costos varían desde 5 a 20 dólares cada una museo de la patria cima de la libertad este museo está ubicado en la parte más alta del centro de quito y fue creado con la finalidad de dar un homenaje a la batalla de pichincha del 24 de mayo de 1822 el lugar está ubicado en un punto estratégico y es un mirador de la ciudad dentro se encuentran uniformes cuadros armas y mapas interactivos el costo de la entrada es de un dólar y 50 centavos para personas con discapacidad niños y personas de la tercera edad el jardín alado es un centro de rescate de aves rapaces ubicado en tumbaco este lugar es ideal para la familia cuenta con un parque de juegos ecológico un mariposario demostración de vuelo de las aves rapaces exhibición de loros y un área recreativa para disfrutar de diferentes bocadillos las aves que podrás ver aquí son búhos quilicos águilas el cóndor gallinazos halcones entre otras aves de presa la atención es de jueves a domingo de 10 am a 5 pm y tiene un costo de 7 dólares para los adultos y 5 dólares para los niños tercera edad y discapacitados ruta ecológica al chaquiñán es una ruta ciclística de 20 kilómetros ubicada en tumbaco y comienza en cumbaya terminando en puembo pasa por los diferentes parques el río chiche y tres increíbles túneles antiguos